Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarse Música El día en que en una ciencia nacieron todas las pobres Música El águila del bautismo cantaron los mis señores Música El día viene amaneciendo y a la luz del día no llora Levantarte de mañana y aquella pareció Música El día en que en una ciencia nacieron todas las pobres del día no llora Música El día en que en una ciencia nacieron todas las pobres del día no llora Música 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 Dios los bendiga, gracias